El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, un placer estar nuevamente con ustedes, iniciando un trayecto más, un paseo más por este camino, por la paternidad, la maternidad, la crianza, la compañía con nuestros hijos, de la mano de Tejiendo Hogares, como todos los días, y con ustedes aquí, para compartir, aprender, como lo hacemos todos los días. Es que mamoni, descansadita después del fin de semana, ¿todo bien? No, claramente no. Eso es mentira, es cierto, ¿no? ¿Para qué preguntar? ¿La mamá para qué le dice? ¿Descansó el fin de semana? No, nunca, nunca. Yo arranco los lunes, como las que no son mamás terminan los viernes. Sí, eso es... Mamada, y en este caso, literalmente. Eso es que no va a descansar, se pasa en familia, nada menos descansador que un día en familia, nada. Pero sí es muy reconfortante, y ahí cambia uno de ambiente, y eso hace la gran diferencia, el solo cambiar, desconectarse un poco de la rutina, eso lo hace diferente. Pero para usted sí, ¿qué fue diferente? No mucho, no mucho. Adivinen quién estuvo de cumpleaños este fin de semana. Muy festejado, muy celebrado, muy acompañado, muy querido, uno recibe muchos mensajes, uno no se imagina que la gente lo queda tanto. Qué bueno le he hecho, me alegra mucho. Es que usted se hace querer mucho. ¿Será? ¿Será que sí? Y no, eso dicen los hijos y la niña también. Pero es muy chido, no, muchas gracias, de verdad. Mensajes de gente cercana, de muchos televidentes, cosa que agradezco mucho y que bueno, que podamos, que pudimos habernos encontrado en esta vida a través de este programa también y de tantas cosas que hace uno todos los días. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de eso, precisamente, de confort. El momento del parto, el trabajo de parto, eso es como un salpicón muy raro de ansiedad, de miedo, de estrés, de afán y a eso como que le echan una lecherita, una cerecita ahí que es como la felicidad ya en el momento como tal. Uno se pregunta, ¿hay momentos de confort durante ese trabajo de parto o conforme van saliendo ahí las cosas se tienen que ir haciéndolas? Uno con fortuna salen los dos o los tres o los cuatro bien para la casa, pero ¿qué es un momento de confort durante el parto? Se puede lograr, ¿es eso posible? Uno pensaría que no, yo sinceramente pues no me lo imagino. No, pero está hablando con una propiedad que yo estoy aquí sumamente aterrada, yo será que este es el dulo que invitamos hoy aquí a paso a paso. Pero no, pues tenemos una dura, una dura, una dura, una dura, una dura dura. Para, es más, tenemos dos. Más y más. Sí, hoy vamos a enriquecer el contenido. Es que digo que una, porque ahí va la primera pregunta y se la voy a hacer a las dos cuando venga, porque una es dura y la otra es partera profesional. ¿Habrá diferencia? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. 268-6033 es nuestra línea para que nos pregunten, nos compartan todas sus experiencias sobre ese tema del momento del parto, a ver si es realmente cierto que puede haber un momento de confort. Pues como hoy hablamos de ese tema y justamente la pregunta que muchas nos hacemos, ¿habrá realmente la posibilidad de tener momentos de confort a la hora del parto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Díganos dónde buscamos, qué compramos, qué hay que hacer para poderlos tener. Hay un sentimiento definitivamente general cuando pensamos en el parto y es el del miedo, y miedo particularmente al dolor, no por supuesto a las ganas de conocer al bebé, que todas nos morimos y deseábamos y contamos los días, uno a uno, ¿cuántos tiene? 38-7, ¿cuántos tiene? 38-9. Días uno por uno esperando ese momento, pero con mucha ansiedad, mucho susto, mucho miedo, y bueno, si hoy podemos o pueden, las que vayan a pasar por ahí, yo ya no, gracias, tener un momento de confort en ese momento, valga la redundancia tan especial, pues bienvenido sea, tomen nota, porque este programa va a ayudarles mucho. Tenemos, como decía Leo, a dos dulas, y bueno, ahí existe entonces la controversia entre partera profesional y dulas, pero ambas muy, muy, muy expertas, y entre ellas está la dula de dulas, que es nuestra Rita Paricio, ya todos la conocen, pues ha pasado por este set, ya pasó una vez, y para nosotros es un honor volverla a tener, está de visita por nuestro país, y pues aprovechamos su paso por aquí. Y ya que vamos a hablar de eso, recordemos a través de este video el maravilloso proceso del parto. ¡Gracias! Ese momento tan bonito cuando uno ya lo tiene aquí, en sus brazos, después de ese proceso que acabamos de ver, que ojalá fuera así como el video, con una musiquita de fondo, tranquilito, venga, tal, sale, rápido. Pero no, a veces, esto se resume aquí en 40 segundos, un minuto, pero para muchas mujeres es mucho el tiempo que deben esperar, que deben superar, que deben aguantar, sufrir muchas veces, para otras será un poco más cómodo, cómo lograr que sea ese momento del parto lo más confortable posible, pues vamos a saber, vamos a aprender cómo. De una vez entonces, llamemos a las expertas hoy, aquí está el experto en Paso a Paso. Hoy nos acompañan, como lo decía Mónica, Rita Aparicio, ella es partera profesional, invitada internacional, Rita Aparicio, que cada vez que aparece en este programa es una maravilla, porque aprendemos mucho. Gracias, Rita, bienvenida de nuevo. Gracias, Leo, por la invitación, y a Mónica también. Y Marcela, que también ha estado por acá, ya. Y Marcela también nos ha acompañado, mamá de dos hijos, Marcela también, Salvador y... Matías. Matías. Muchas gracias por la invitación, muy felices acá de acompañar el programa. No, qué rico que acompañen este espacio, a veces cuando tenemos invitados así, decidimos dejar el programa entero para que ustedes nos nutran con tanto conocimiento, porque sabemos que las dudas al respecto son muchas, y que podemos ayudar a tanta gente en este espacio, así que bienvenidos todos los conocimientos que hoy tienen para aportarnos. Y lo primero es que, como este programa todos los días gana, televidentes y adeptos, afortunadamente, vale la pena recordar y contarles a quienes nunca habían escuchado el término qué es una dula, y si hay diferencia, como planteaba Leo ahora, entre partera profesional, dula, qué hace una, qué hace la otra, o cómo se unen, en fin. Bueno, voy a empezar saludando a todos los teleaudiencias, y gracias por la invitación siempre. Definitivamente hay mucha diferencia, la partera es una profesional de la salud, entrenada en programas tan cortos como tres años y tan largos como cinco años. Son profesionales de la salud, avaladas por el Consejo Mundial de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todas las organizaciones internacionales estadounidenses, y es una profesional que aprende de anatomía, fisiología, patología, está preparada para recibir un bebé, para emergencias, que se puedan manejar a través de, a domicilio, en la casa, pero también en colaboración con entidades médicas, hospitales, clínicas de parto, trabajan en diferentes escenarios, están protegidas, avaladas, apoyadas, gratificadas por todos los consejos internacionales que promueven que todos los países las protejan también. Contrario a la dula, la dula es una persona, no tiene que ser profesional de la salud, que quiere ayudar a la mujer al manejo del dolor, o sea, es una destreza lo que aprende, y lo aprende en promedio de cinco a seis días, y la práctica mayor que es, pues, trabajar como dula. Y la dula solamente acompaña, acompaña a la mujer, no hace medidas médicas, no toma latidos fetales, no hace examen vaginal, no diagnostica, no proscribe, no prescribe. O sea, la dula es este personaje que siempre ha existido en la vida cotidiana de las mujeres, ancestralmente, que a veces era la mamá, la abuela, la amiga, la vecina, cualquier persona que quiere ayudar, ayudar a manejar el dolor, con todas las medidas de confort que existen, desde tan básico como la respiración, tan avanzado como instrumentos que ayudan al manejo del dolor, como la bola, el agua, hay tantos, tantas medidas de confort. Ahorita me los menciono, porque es lo que vamos a hablar hoy acá. Sí, seguro. Pero entonces, cuando uno dice que Marce es dula, y Rita es partera profesional, ya no hay necesidad de decir que también eres dula, es decir, al decir partera profesional, ¿uno asume que también es dula? No, no necesariamente. Se es partera y se es dula, o se es dula o se es partera. O sea, esa es la diferencia que uno tiene que tener muy clara en la mente. ¿Para qué la mujer te contrató o para qué la mujer pidió tu servicio? ¿Como partera o como dula? ¿Y se usan todavía mucho los servicios de partera? ¿O se han vuelto otra vez? ¿Ha sido como una curva o qué ha pasado? Recuerda, ancestralmente, por millones de años, por miles de años, la mujer ha estado pariendo con partera. La obstetricia es un concepto moderno. Quizás 150 años llevamos pariendo en hospitales. O sea, el parto era doméstico, era como la muerte. El nacer y el morir era un evento doméstico. Que claro, hace 150 años, durante el advenimiento de la iglesia católica medieval, todo eso fue dejándose atrás. Y entonces se empezó a las mujeres a parir en el hospital porque la misma iglesia instituyó la Inquisición. Y ahí desaparecieron miles de parteras. Desde la Europa antigua hasta Estados Unidos llegó la Inquisición. Y ahí se acabó los partos en la casa y fueron entonces dominio de la iglesia a través de la medicina, de la medicina formada, ¿no? El patrimonio de la medicina. Y eso se ha extendido hasta ahora. Y ahora estamos yendo como, es como la lactancia del pecho a la botella y ahora estamos yendo de la botella al pecho. Y de hecho ha incrementado el uso de la partería de un 1% que teníamos en el 2012, estamos en un 5%. Más mujeres están buscando, y no es la partería ni el parto en la casa, es el parto respetado. El parto digno, humanizado, que puede pasar en cualquier escenario. Desde un centro de parto, la casa, el hospital, el hospital es el que tienen que hacer los cambios porque las mujeres están buscando esos cambios, porque están otra vez exigiendo la autonomía y la soberanía de su cuerpo. Porque esto está basado en los derechos reproductivos de la mujer que desde 1985 se avalaron en Brasil por la Organización Mundial de la Salud y más de 196 países representados diciendo, tenemos que cambiar la forma de nacer. O sea, demasiada intervención, la cesárea. La cesárea es un problema mundial. Mundial, no es solamente de Colombia, es de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud solamente recomienda de un 10 a un 15% de cesárea. Y si ponemos como ejemplo a Colombia, 47% de cesárea, hay algo que no está bien. Y así otros países, Brasil, tienen un 90 y pico por ciento de cesárea. Marce, ¿es qué de profesión? Yo, antes de ser duro. Soy tecnista. Ok, y llegaste a esto, ¿por qué? Porque me fui a vivir a Alemania, tenía una amiga embarazada, el parto en Alemania por leyes con partera y su esposo no podía acompañarla a todos los controles y yo empecé a ir. Y de un momento a otro empecé a contar barrigas en la calle y apliqué para partería. Yo estuve haciendo una práctica en Alemania en el hospital un año de partería, pero es una carrera de mucho auge y no por ser colombiana, sino porque le dan prioridad a los alemanes, pues no obtuve el puesto y ya me devolví. Y ya me certificé como Dula y llevo ya un montón de tiempo trabajando como Dula. ¿La zootecnia qué? La zootecnia me sirvió. ¿Cómo que los hijos la aplicaban con zootecnia? Pero toda mi carrera profesional ha sido enfocada al Dulaísmo, o sea, al acompañamiento. Y ahí te aclaro, nosotros como Dula trabajamos, ya sea con una partera, o sea, trabajamos para la mamá. Y la mamá decide con quién parir, ya sea con una partera, con un médico general o con un obstetra. Y la Dula hace team con quien la mamá decida. Y no tomamos ninguna decisión médica. Nos enfocamos en la preparación a esa mamá, en las medidas de confort de lo cual vamos a hablar. Y hacemos un acompañamiento continuo desde antes, parto y posparto. Porque acompañamos la lactancia, miramos cómo está el estado emocional y hacemos un continuo. Bueno, esto me gusta porque no hemos empezado, nos queda poco tiempo relativamente para todo lo que hay que hablar. Así que de una vez vamos a la línea y nos vamos de chorro con las medidas de confort. Ahí está Alejandra, mamá de Violeta. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida paso a paso. Muchas gracias, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Violeta? Violeta va a cumplir tres años. Muy bien. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar? Bueno, a ver, yo les cuento que cuando yo estuve en la búsqueda de estar embarazada y esto, quise siempre tener a Violeta en el agua y me fue imposible aquí en Medellín. Busqué por todas partes y no pude encontrar ni algún instituto, ni alguna partera, porque ahora sí veo que están como tratando más de estar acompañadas, de cuidar más como la mujer en ese proceso en este momento, porque en el tiempo pues en que yo estuve buscando a Violeta y eso, no había como tanto estas personas que acompañan a las embarazadas y esto. Entonces, para mí, pues también quería contarles que a mí me pareció un momento como muy traumático cuando tuve a Violeta en el hospital porque, a ver, me dejaron muchísimo tiempo. Yo fui seis de la tarde y a las diez de la mañana del otro día apenas estaba teniendo a Violeta, entonces me pareció muy incómodo porque muchas niñas pues alrededor mío gritando, e incluso me tocó estar pues casi ahí cuando a una niña se le murió un bebé. Entonces, yo creo que debe ser como un momento más como de paz, de calma y sí me gustaría pues, y apoyo total de que uno por lo menos esté acompañado con el papá, con el papá de la hija. Eso quería pues como el aporte. Alejandra, pues es súper el aporte porque además nos sirve de manera de vida real, pues hoy no la tenemos acá explícita, pero de esta manera llega, porque son historias que oímos todos los días, ¿no? Ese es el común denominador, no es lo que frecuentemente ocurre. Y frente a eso es que uno cuenta por ahí o ve en el promo y dicen medidas de confort durante el parto. Eso existe, eso es posible. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es eso? Seguro que es posible. O sea, imagínate si llevamos toda esta historia y nos dejamos de parir. Al contrario, nos duele ahora y el año que viene estamos embarazados. Masoquistas, ¿ok? Bueno, primero que este concepto de dolor, ¿verdad? Cuando hablamos de dolor pensamos que estamos hablando de algo desconocido para nosotros. Y en realidad el dolor es inherente a la mujer. O sea, ya tenemos esa memoria de dolor desde tu madre, tu abuela, tu bisabuela. O sea, las mujeres sabemos cómo parir, los niños saben cómo nacer. Y tenemos que partir desde que ese dolor es un dolor saludable. Ninguna mujer se muere de dolor de parto. Te puedes morir de una hemorragia, de una infección, de un mal parto. Pero del dolor nadie se muere. Primero que es un dolor saludable. Nosotros lo podemos manejar. Lo que pasa es que nos han metido en esos 150 años, también nos han metido miedo al parto. Ese miedo de que no vas a poder hacerlo, de que es un dolor insoportable, de que no hay manera de manejarlo. Cuando sabemos que hay manera de manejarlo, que hay muchas medidas de confort. Que es un dolor saludable, que indica salud, que no hay que hacer nada para eliminarlo. Lo que hay que dar a herramientas. Lo que pasa es que a esto le añadimos el estar acostada, el no poder comer, el no tener la pareja. Mira, lo acaba de decir la persona que llamó. No te deja entrar al padre, que te puede dar el confort de sentirte acompañada con alguien que te conoce. Que te puede dar cariño, que te puede aliviar las posturas, que te puede hacer sentir que el dolor tiene una razón. Que además, Rita, venga para acá, que es que nos metimos juntos en esto. Yo aquí soy latino de vosotros, ¿no? Es que es una obligación. Es que es una obligación. Es que es nuestro que yo voy a morir. O sea, que es una obligación. Y es un derecho. Es un derecho. Ahí viene todo, ¿verdad? El derecho a estar acompañada, a poderte mover, a ingerir alimentos. Que todo eso está basado en la evidencia. Porque aquí no estamos hablando del parto utópico e ideal. Estamos hablando de que eso es un derecho que es real y que está establecido ya. Y que está estudiado. Hay data, hay bases. Todo esto está basado en la evidencia. Del acompañamiento, de las medidas de confort, del dolor. De que todas tenemos un plató del dolor que podemos manejar. Que entendemos que ese dolor es saludable. Que es inherente a la mujer. Que tiene un indicador de salud. Que es un dolor que es fisiológico. O sea, tu cuerpo, tu útero está dilatando. Tu bebé está bajando. Tu bebé va a nacer. O sea, es un dolor que puede transformar. Es un dolor que tiene intermitencia. O sea, viene y se va y produce unas hormonas que te hacen sentir con sopor y confortado. Es decir, independientemente de que existan las medidas de confort o no, siempre va a haber dolor. No es posible un parto sin dolor. Bueno, eso fue lo que nos estuvieron. Intervenido, ¿no? Sí, no es posible. Naturalmente no es posible un parto sin dolor. Sí, bueno, hay mujeres que tienen una tolerancia al dolor que es ordinaria, extraordinaria en vez de ordinaria porque la mayoría pare con dolor. Lo que pasa es que nos han metido miedo también de ese dolor. O sea, ya llegamos ya más de 50 años escuchando la teoría de la Mase, Ferdinand Lamase, de parto sin dolor. Y en realidad, o sea, no es una realidad. Y nosotros empezamos a tenerle miedo al dolor hace como 60 años. Porque antes las mujeres parían sin epidural, sin nada. O sea, hablas con tu mamá, con tu abuela, con tu bisabuela y además algunas te van a decir que parieron solas. No por elección, sino porque eso era lo que había. O sea, en las comunidades aisladas. Pero, claro, la media, todos estos cuentos de terror, toda la forma en que nos venden el dolor, que te vas a morir, que es una muerte pequeña. O sea, imagínate, lo están indoctrinando del dolor de parto. Entonces le tenemos más miedo y más duele. Pero en qué consiste. Y definitivamente la falta de compañía. O sea, la primera medida de confort es estar acompañada durante todo el proceso del parto. Embarazo, parto. Parto, embarazo y lactancia. Ahí, pero justo en el momento del parto, que es cuando vienen las contracciones, cuando se hace doloroso, la compañía ayuda al manejo del dolor. La comida, la posición, el movimiento y como decía Rita, todo eso está en el protocolo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. No es un invento, no es un invento, está avalado. Pero es Marce definitivamente el sentimiento más generalizado frente a un parto, el miedo. El miedo, el miedo, ansiedad y la soledad. O sea, las mujeres que ya han parido dentro de nuestro sistema de salud, el gran porcentaje te dice, es que me sentí abandonada, me sentí sola y me sentí violentada. Esas son las tres, desafortunadamente las tres voces que oyes constantemente de muchas mujeres, ¿cierto? Aparte de eso, te restringen el movimiento, no te dejan caminar, no te dejan tomar agüita, no te dejan, estás en un espacio frío porque otra medida de confort es el calor. Entonces, hacen que esta situación y se le suma el desconocimiento de la mujer al proceso. Ninguna mujer sabe que el dolor de parto es el único dolor, que no es dolor de parto, sino el dolor de las contracciones. O sea, se produce por las contracciones, es el único dolor que tiene un propósito positivo y es el único dolor que indica que todo va bien, que va súper bien. O sea, a mayor dolor, a mayor intensidad, más cerca estás de ese encuentro. O sea, como dicen por ahí, si no duele, no sirve, algo pasa. No, pero... Algo de cosa, creo que se duele en dolor. Vamos a la línea. ¿Quién está en la línea? Mamá de Jean-Pierre y Melanie. Sandra, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Adelante, te escuchamos. Pues bueno, no, y el tema está súper clave para mí. Tengo 37 semanas de embarazo y pues... ¡Ya casi! Jean-Pierre y Melanie ya tienen 14, 16 años, entonces es como otra vez volver a empezar. No, pues volver a empezar. No es como, es volver a empezar. Con relación al tema de hoy súper, me cae con manillo al dedo. Esta semana nada más le decía a mi esposo, yo tengo miedo, tengo miedo, ay no, no sé. Y pues realmente mi primer hijo lo tuve a los 16 años y uno no es tan consciente como lo es ahora. Entonces ahora sí he leído, sí, pues me he tratado de preparar mucho con mi pareja y en ese preparar está el tema de parto humanizado y entonces uno empieza que uno tiene derecho a muchas cosas pero que en las clínicas no permiten o lo cohiben a uno de esos y uno no conoce. Sí, fuera de eso en este momento yo estoy en una EPS que está pues como en un montón de rollos y ese es el temor mío. Pues yo creo que más que el dolor en este momento es mi temor que yo llegue y que pues que no esté un médico allá o que no tenga ni insumos, un montón de cosas. O sea, si quisiera y no pude que mi esposo pudiera estar ahí conmigo porque pues por la EPS eso no es permitido. O eso es por lo menos lo que yo ya pregunté y no, o sea, no es permitido y yo tristemente eso es lo que uno quisiera, estar acompañado de alguien. Ok, salgo. Y pues no, por eso todo está súper chévere el tema hoy. Me encanta tu llamada porque más de una anda por ahí rondando las 37, 38, 39 esperando el día de la llegada. Y está uno como puede estar el esposo, la pareja de Sandra, porque es que uno escucha momentos de confort. Entonces la palabra confort lo remite siempre es como al lujo, hacer triple A. Entonces que en el momento de confort le van a dar una camilla triple A, nos vamos a acostar todas para que llegue el bebé, aire acondicionado, un hotelito. Pero y para responder a su pregunta además y darle un poco de tranquilidad, ¿cómo lidia uno con estos sistemas de salud? Entonces si vamos por dos lados diferentes. Primero, información, ¿cierto? Mi primer consejo es que busques información que dice la Organización Mundial de la Salud para la Atención del Parto, que te prepares y segundo, ir con esa información a la institución. O sea, no tenerle miedo. Si definitivamente no te permiten porque a veces es un no-no que uno no entiende. Puede ponerse en una posición en la misma camilla, que no esté recostada sobre la espalda. Bueno, aquí voy a decir algo que va a ser como un boom. Tenemos un programa de doulas voluntarias. También hacemos ese acompañamiento. Tú decías, es un lujo, ¿no? También tenemos el programa de doulas voluntarias donde hacemos acompañamiento para gente que no tiene la capacidad de pagarnos. Siempre hay una doula que te puede... Y así no le permiten entrar. Te va a dar una información valiosísima y te va a enseñar a automasajearte, a moverte en la posición. Y simplemente tan simple como que llegues al parto, consciente de lo que va a suceder y que oigas tu cuerpo. O sea, en vez de tenerle miedo al dolor, saber cómo lo vas a manejar. Porque las contracciones vienen, quieras o no. O sea, sin contracciones no hay parto. Y en realidad lo que duele son las contracciones. A eso me refería yo. Cuando yo hablo de que no se lo remite a un lujo, no es que sea un lujo. Es la pareja, es la misma mujer la que debe construir esos momentos de confort que va a tener durante el parto. Y luego, debería ser un lujo. Somos las protagonistas. O sea, debería ser un lujo. Deberían tratar un novio. O sea, el día más importante de la vida de una mujer, ¿por qué no tratarla? O sea, con todo eso. Ese es el día más feliz de su vida. El día más feliz de su vida y de la pareja. Y si quiere parir sin dolor, también. Pero bueno, interesante. Y si quiere parir sin dolor, también está la epidural. O sea, están un montón de analgésicos y anestesias. Lo importante aquí es hacer lo que la mujer quiere. El derecho de ella, ella está pidiendo ser acompañada. El derecho a tomar la posición que más le ajuste para el dolor. Para su propio manejo del dolor. Porque es su dolor, óyeme. Es su dolor y ella tiene derecho a manejarlo como ella quiere. Ya sea, parándose, comiéndose, jugando en la forma más placentera. Y hasta más evidenciada que es estando en una posición vertical. Porque tiene que ver con la gravedad. Pero sí, espera un momentico ahí, doña Rita. Porque es que las dos van demasiado rápido. Marce decía, tenemos el programa de Dulas Voluntarias. Pero es que hoy las tenemos aquí de Dulas Voluntarias. Y han mencionado un montón de cosas. Que la espalda, que no toque la silla. Que la manera de masajear. Que la manera de respirar. Que la pelota. Vamos una por una. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Y cómo se aplican? Para estas mamás que están a punto. Y las invade ese sentimiento. Esa angustia. Uno no sabe dónde va a parar. Es que nada más incierto que un parto. Mira, lo primero que yo les digo. O sea, yo conozco las instituciones. Son cubículos. Ya vimos la llamada anterior. La mamá que le tocaba oír algún acontecimiento adverso en la camilla de la. Lo primero, no sé si es permitido o no. Pero poder llevar algo para poner la música aquí a ti. Te guste a un volumen decente o con audífonos. Ahí te aíslas un poco del mundo exterior de lo que le está pasando. Porque tu dolor es tu dolor. Pero el de la del lado también siente y busca una forma diferente de manifestar ese dolor. Entonces, para poderte encaminar. Lo otro, ir con ropita caliente. Yo sé que les ponen una bata, pero un par de mediecitas. Bien calienticas. Una chalinita que te puedas poner. Un cojín eléctrico si lo tienes. Es algo que te genere calor, porque el calor es otra medida del confort. A tú sentir esas contracciones tan fuertes de atrás y ponerte algo de calor. O masajearte, coger un poquito de aceite, aceite y un masaje. Pues ahí los receptores empiezan como a distraerse y a pelear y vas sintiendo confort. Definitivamente la respiración es otra de las medidas. O sea, la contracción. Contracción y la más importante, la contracción viene sí o sí, ¿verdad? Entonces, en vez de ponerte a pelear contra esa contracción, respirar esa contracción. Trabajar esa contracción. ¿Y eso cómo se hace? Porque es que parece ser absurdo que uno tenga que aprender a respirar, pero en estos casos no tenemos ni idea de respirar. Te puedo decir que ahí vienen los problemas, porque se empezó durante los años 50. El doctor, un francés llamado Ferdinand Lamasse, creó este que nunca se había preñado, nunca había parido. Y creó todo este método que se llama el método Lamasse de parto sin dolor, que ahí fue que creó todo este boom de que las mujeres quieren parir sin dolor. Y creó siete respiraciones absurdas totalmente. Ya la evidencia dice que tú no tienes que aprender que el chuchu tren, que el juju jadea, porque antes era chuchu tren, juju jadea, te sopla, no sople. Y ahora se ha encontrado que nada de eso. Respirar normal, inhalar y exhalar. Pero en el momento de la contracción, ¿qué? Que lo único que lo puedes hacer, exactamente, eso es lo único que no puedes hacer, dejar de respirar. O sea, no puedes tener una respiración y estar ahí aguantando la respiración porque el músculo del útero se desoxigena. Si se falta oxígeno a ese músculo porque no estás respirando, tu bebé lo resiente. Y ahí empiezan a bajar los latidos y a subir los latidos. Y entonces muchas mujeres terminan en cesárea porque bajan los latidos, porque suben, cuando en realidad lo que está es no respirando. Mucho del sufrimiento fetal es la falta de oxigenación. Y el estar acostado, porque el estar acostado comprime una vena que se llama la vena cava. Y esa vena es la vena que nutre y oxigena todo nuestro sistema, especialmente en la extremidad, en extremidades que es donde está el útero. Y eso, la falta de oxigenación es la primera razón para que a un bebé le baje los latidos. O sea, ¿cuál es la posición adecuada durante el periodo de contracciones? La que la mamá quiera, pero no acostada, parada, en cuclillas. O sea, una posición fisiológica que la mamá naturalmente siempre la hace, en mi experiencia y en los acompañamientos que hago, es cuando viene la contracción, se paran y cuclillas. Y aquí pueden seguir respirando. O sea, no importa si respiras nariz boca a boca, boca a boca vas a estar lastimada, pero no pasa más allá. Lo importante es que durante la contracción respire y cuando se va la contracción, te relajes. Porque cuando la contracción se va, el dolor se va. Y definitivamente, anticipadamente, ya sabemos que va a venir otra. Entonces, no te preocupes porque ya viene. O sea, aprovecha el descanso para descansar. Buscar la comodidad posible en ese momento. Seguro. Mira, libertad. Libertad. Dice la Reyesus Mundial de la Salud que la mujer tiene libertad. A respirar, a caminar, a comer, a sentirse protegida, a sentirse caliente. Porque el parto es caliente, es kilocalórico. O sea, dime tú. O sea, no suda uno, no está uno ahí como que... Porque es un movimiento, es un metabolismo. O sea, el bebé que quieren hacer, te va a hacer... Porque mira, cuando hablamos de confort, estamos hablando de salud. Estamos hablando de que una mamá que se siente confortable, y no estoy hablando libre de dolor. Estoy hablando con un dolor que ella reconoce como suyo y lo usa, y lo abraza, y lo acepta. Y dice, pues voy a trabajarlo. Voy a trabajarlo, ¿cómo? Con la respiración, con la bola, con las posiciones, con las palabras de amor. La bola, me la debe. Nos vamos a ir a la pausa. Bueno, ya regresamos a seguir hablando de estas medidas de confort durante el parto que definitivamente tienen que poder ayudar, porque sí tiene que haber un parto confortable. Es el momento más bonito en la vida de una mujer. ¿Cómo no va a ser confortable? Depende de nosotras y depende de que estemos informadas para que luchemos, porque así sea. Nos vamos con las grandecitas pequeñitas. Ya volvemos. Y tenemos hoy una muy especial. Decía la mamá, a Manuela, a su hija. Hija, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Nada, mamá. En el colegio solo enseñan cosas infantiles. Ay, Manuela, tan madura de seis años. Solo cosas infantiles. Gracias a Manuela por sus grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Gracias, manuela. Tremendos sabores de Antoni. Ojalá uno pudiera ver a una mamá en ese momento de confort durante el parto bailando. Así debería ser. Un video hermoso de mujeres bailando. Bueno, vea, les tengo una noticia. Estábamos aquí hablando en la pausa y nos estábamos inventando un programa aquí, cierto? Marce, Marce se va a encargar con muchas mujeres que han parido confortablemente. Bajo medidas de confort. Con muchos testimonios de mamás que lo han logrado. La una por la EPS, la otra con dúla particular, la otra con partera, la otra, en fin. Con dúla voluntaria. Todas las diferentes formas en las que los hayan hecho. Y traemos aquí puros testimonios, incluso los videos de cómo fue el momento del parto y todo. Comprometida. Comprometida. Muy bien, super. Así quedamos entonces. Volvemos y retomamos esto de las medidas de confort. Y la bola me tiene a mi cabezona. ¿Qué es lo de la bola, Rita? ¿Y cómo lo podemos usar? Porque, pues, obviamente, estoy segura, se están refiriendo a esa bola en la que todas estamos pensando que se usa hoy para hacer ejercicio, para hacer pilates, para hacer yoga, en fin. Pero eso es en el parto que tiene que ver. Es la bola suiza. Fue en los años 70 cuando un fisioterapeuta diseñó una bola para terapias para niños con problemas motoros y todo. Y esta bola, pues, trascendió a la gimnasia, bueno, hasta llegar a la bola de parto, que mucha gente le llama la bola de parto, pero en verdad es la bola suiza. Pilates, por ejemplo, yoga. Para que ya nos va a tocar incluir en la pañalera además de espacios para la bola de parto. Así llegan las mamás. Sí, o sea, una barriguita aquí y la bola del papá con el resto de papá. Y la bola del papá. Y la bola del papá. Pues, ¿qué aprendimos de la bola? También con data científica. Que la bola, primero, bueno, una cosa muy femenina, ¿no? Redondita y como la tierra. O sea, tiene su naturaleza agradable. Porque es un balón que cuando uno se sienta, lo que se encontró en los estudios que se hicieron sobre el efecto fisiológico de la bola, era que la pelvis se ajustaba a la bola. En vez de cuando tú te sientas en algo rígido, tu pelvis se ajusta a lo rígido, ¿no? Con la bola, pues la pelvis se expande. Y eso crea una apertura de la pelvis que es necesaria para las rotaciones que hacen los bebés, los ciertos movimientos que ellos tienen que hacer para nacer. O sea, le da una flexibilidad, es como una libertad de movimiento. Y eso favorece el parto. Favorece el confort también, el dolor, porque no crea presión sobre el sacro y el coxis, que es lo que está sosteniendo al bebé. Pero entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí, Rita? ¿Esperar mientras las contracciones? No, o sea, uno se puede mover en la bola, para adentro, para afuera. O sea, hay como cerca de cuatro o cinco movimientos que se hacen con la bola. Pero eso, ¿cuándo ocurre? ¿Momentos previos al parto? Porque hay trabajos de partos que duran 24 horas. Vimos ahorita el testimonio. Tres días. ¿Y está uno ahí tres días? No. ¿Se lleva para el trabajo de parto? Moviendo la bola. Se debe usar desde el embarazo, porque eso le da también la anatomía para que el bebé vaya encajando. O sea, el parto no ocurre en un día. Ya el mes antes del parto, ya uno tiene unos síntomas y signos prodromales que te están diciendo, el gran día llega. O sea, la mamá que nos llamó ahorita, ¿está justo a tiempo? Está justo a tiempo. Hace 37 semanas y a bolear bolas, parece. A bolear la bola. Seguro. Y usar ese instrumento, o sea, hay muchos instrumentos, desde la bola, los pañitos de agua caliente, agua fría. No, 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 pero es que vamos a ir uno por uno. Uno por uno. Sí, sí, ahora entonces hablemos de los pañitos de agua caliente. Espérate, te respondo, Moni, la pregunta. La bola se puede llevar el día del parto. En el cubículo cabe perfectamente. Y encima de la cama. No vas a incomodar a nadie y es una buena posición estar ahí. Las mamás mueven la pelvis, brincan y descansan porque mucha de la posición de confort o es de pie o en cuclillas, pero cuando las piernas ya se empiezan a cansar porque ya vimos que el parto es largo, entonces se sientan en la bola y ahí pueden seguir sus ejercicios. Y ahí si tiene dula o así no tenga dula o su compañero o ella solita, tiene la zona pélvica atrás muy fácil para masajear. Perfecto, pero ya el masaje que vimos ahorita, ¿alguna técnica para ese masaje? Nada. Círculos, presión. No, o sea, son muchas horas. Tú empiezas con círculos, después un buen aceite. Puntitos de presión. Puntos de presión. En el cóccix, vibratorio, en esta zona pélvica. Porque si te tocan acá te va a fastidiar, si te tocan la cara te va a fastidiar, pero si te tocan la zona pélvica vas a sentir cómodo. ¿Y el fastidio es por qué? Porque estás irritada, estás manejando el dolor, el estrés, la gente dentro y todo. Entonces, donde sientes alivio, puede que sea agradable, pero no sientes el alivio que sientes cuando uno masajea la zona pélvica. ¿Qué es donde ocurre? O sea, todo esto es fisiología, ¿no? Ahí hay unos nervios y una musculatura aferente y eferente que es la que tú estás masajeando. O sea, es como si te duele la espalda que tú haces. O sea, uno mismo se masajea y va a un masajista para aliviar. Es un dolor muscular, el útero es un músculo. O sea, esto es fisiológico, no es como pensar como que ¿cómo es que esto trabaja? Esto trabaja a nivel físico. O sea, con estas terminaciones nerviosas. O sea, ¿quién no quiere un masajito cuando le duele la espalda? Y si es con pañitos, mejor. Ahorita hablamos de los pañitos mientras recibimos a Lina, mamá de Juan Pablo, Laura y Esteban. Lina, bienvenida paso a paso. Hola, ¿cómo estás? Lina. Sí, hola. Hola, bienvenida. Lina. Hola, buenas tardes. Te escuchamos. Sí, o sea, yo quería participar acerca de mi experiencia con los partos de los tres niños. Los primeros mayores fue muy normal. Las contracciones, aunque fueron muy rápidos porque no estuve como mucho tiempo en la sala, pues, donde lo ponen a uno como a esperarle para preparar antes de ir al quirófano, pues, sí se encuentra uno como en ambientes muy, muy pesados. Y ellos nacieron siempre queriendo el papá entrar porque nosotros decíamos, pues, como para que pudiera entrar el papá y nunca pasó. Ya doce años después, tres años después que volví a quedar en embarazo, mi bebé tiene seis meses y esta vez sí pudo entrar al parto. O sea, a pesar de que era también por la EPS, esta vez sí se nos dieron las cosas y él sí pudo entrar. Y aunque todo fue como más caótico porque yo llegué al hospital, pues, en expulsivo. De hecho, cuando yo empecé con las contracciones, estábamos organizando la casa y yo estaba pintando. O sea, pinté hasta el último momento la habitación, pues, de mis otros hijos porque estábamos arreglando. Y cuando estaba entre cada contracción, y entre cada contracción pintaba. Y entonces me sentaba un momentico y volví ahí, pasaba ahí tanto que me demoré tanto que en el TAS, o sea, ya estaba que nacía en el TAS y yo llegué a la clínica en expulsivo. Pues, no iban a dejar entrar a mi esposo porque una de las reglas era que si llegaba en expulsivo de una cesárea de emergencia, no podía estar él ahí. Pero gracias a Dios sí logró entrar y fue totalmente diferente. Aunque fue más caótico por el hecho de que no fui, me fui tranquila para el hospital, sino que todo fue a la carrera y que en el trayecto, pues, estaba que yo ya tenía ganas de pujar en el taxi. Todo fue, o sea, todo fue mucho mejor porque él estuvo ahí, a pesar de que entró así de carrerón ya a punto de nacer. Entró. Fue mucho mejor como la experiencia, a pesar de que los otros dos fueron, digamos, lo más tranquilo y como con la preparación del caso. Lina, muchas gracias. Sí, pues, definitivamente la compañía y la soledad. Si es cierto que uno ayuda, así no llega a hacer nada. Uno ayuda, estando ahí parado, ayuda, ayuda. Medida de confort. Sí, sí, sí. Por lo menos para ganarse el madrazo. Por lo menos. Eso sirve, de verdad, a veces hay irratividad que no sirve para eso. De parachoques. Antes de hablar justamente, esa es una de las preguntas obligadas, ¿cuál es el papel de ellos durante ese momento como medida de confort? Porque, pues, a veces, o a veces no, la mayoría de las veces, pues, desde que sean unos padres comprometidos y de que la cosa se haya hecho a conciencia entre los dos, pues, se sienten como inútiles, como impotentes, como yo, ¿qué hago en ese momento? Como la veo sufrir y no puedo hacer nada, pero realmente sí. ¿Y cómo funciona la pareja como medida de confort? Pues, mira, cuando el papá apoya, el papá puede masajear, el papá puede pasar el agüita y puede hacer algo maravilloso que ni la adula lo puede hacer. Y es tener un diálogo muy amoroso, puede besar, puede abrazar y la oxitocina se nos dispara. O sea, puede ayudarnos a subir la oxitocina. Y definitivamente es la persona más ligada emocionalmente a la mamá cuando hay un papá y una pareja consciente que desearon ese bebé. Entonces, es un apoyo fundamental y es un derecho y además ayuda a que el papá se vincule también con ese bebé desde el momento de su nacimiento y que la acople después como familia, porque ya deja, él nace como papá, la mamá nace como mamá, nace un bebé y nacen ellos como familia, también sea mucho más fácil y el papá pueda entender. Cuando un papá está presente en el parto, puede entender los cambios emocionales, físicos que tuvo la mamá y va a poderse adaptar mucho mejor a un postparto. Cuando el papá está ausente, le entregan una mujer totalmente diferente porque ella es madre y le cuesta entender todo lo que ella vivió y le cuesta adaptarse a compartir esos momentos, le cuesta saber cómo apoyar. Cambio cuando el papá está ahí presente, pues es algo que se vive en pareja. Presente y consciente. Presente y consciente. Por estar ahí, por estar. Me surgió una pregunta. ¿Hay dulos? Sí. ¿Hay qué? ¿Dulos? 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 Hombres que están también apoyando, así no saben el papá. Medellín, en Medellín tenemos como cuatro dulos. Ah, qué bien. Hemos tenido mujeres que han parido acompañadas por dulo y la experiencia ha sido maravillosa, la verdad. Muy dulo. Antes de irnos a la pausa, para que no dejemos en punta lo de los pañitos, Rita, ¿cómo funcionan? Bueno, el calor y el frío, sí. Bueno, lo mismo, volvemos a algo fisiológico, ¿no? O sea, hay terminaciones nerviosas que se liberan endorfinas, que son hormonas de placer o de bienestar, que son hormonas que nos inundan todos los días cuando nos acostamos a descansar, cuando tomamos una siesta, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos relajados. El calor y el frío producen que esas hormonas se liberen en el cuerpo y entonces da confort y el parto, como dije, es caliente, es una dinámica, son hormonas, son químicos en el cerebro como la dopamina, la serotonina, la melatonina, son químicos que nos dan ese bienestar. O sea, todo el mundo lo sabe, que tú llegas a la casa cansado, te metes en la ducha tibia y es como que, ay, si a eso le añades un jacuzzi o le añades, ¿verdad? Por eso los partos de agua han sido tan exitosos a través de toda la historia y la prehistoria y es el uso del agua. Y el agua, pues, tú lo puedes usar como con pañitos de agua caliente y agua fría porque en el hospital no te dejan meterse en una ducha, ojalá fuera la ducha o fuera en la tina. Ahí va una más, entonces, los pañitos. ¿Qué duele más, el parto o el posparto? Bueno, el posparto dura toda la vida. Hablamos de eso. Hablamos de eso. Hablamos de eso después de la pausa porque justamente el video tiene que ver con eso, el puerperio. Me gusta eso, el posparto dura toda la vida. Hablamos de eso. Hablamos de eso. Samuel, Ángel, José, Josué son nuestros invitados hoy en Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden pasoapaso arroba telemedellín.tv para que compartan sus videos y sus fotografías, seguíamos hablando de los momentos de confort durante el parto y veíamos un video, que tan largo, decía Rita, el posparto dura toda la vida, se puede con estos momentos de confort que se van construyendo durante el embarazo, digamos acelerar o mejorar esa recuperación después del parto en un mundo. Sin duda también, por eso están las dulas posparto, es esta mujer que también acompaña la maternidad y la crianza, que va dando sugerencias, va dando información, va dando confort también porque está la presencia. Es como imaginarte tener un pediatra, un neonatólogo, 24 horas que te digan llame, auxilio 911, ¿qué hago? Mi bebé no para de llorar o lacta demasiado, no sé si produzco suficiente leche, o sea, las mujeres tenemos tantas interrogantes y tantas dudas en el posparto. Y tanta soledad. Y tanta soledad. Y es muy poco comprendido. Y están los desórdenes de ánimos del posparto que no se entienden cuando en realidad ocurre una fisiología también, que es que esas hormonas del embarazo empiezan a bajar y a veces el padre o la pareja no está presente, ni la familia. Rita, pero perdón, como hombre, como pareja, uno se pregunta eso. ¿Cuándo se vuelve a recomponer mi mujer? ¿Cuándo físicamente vuelve a su estado normal? ¿Cuándo emocionalmente puede ser mucho tiempo? ¿Físicamente cuánto puede tardar el útero, el cuerpo en, digamos, volver a su lugar? No, pero yo creo, pues, es importante que le responda Leo, pero sí lo más importante está lo de la parte emocional, ¿no? Porque es que son los que pagan los platos rotos casi siempre, ¿sí? Y llevan los madrazos y los viajados. Los platos, varillas completas. Y durante mucho tiempo, ¿sí? Uno a veces dice, pero yo qué estoy haciendo, él no tiene la culpa, pero es algo que uno no controla, que se sale de las manos. Sí, es que es un reto ser madre, o sea, ojalá la sociedad le diera el valor a la maternidad y a la paternidad que merecemos, o sea, tiempo de, como ahí dice, un descaro seis semanas, ¿verdad? O sea, seis semanas físicamente, la pregunta tuya, o sea, seis semanas una mujer puede reanudar su vida sexual, una mujer puede reanudar sus intereses, pero en realidad nos toca toda la vida, dijimos que el postparto es toda la vida, o sea, toda la vida vamos a estar en crianza, o sea, ya no tú eres un padre y una madre y una pareja, ustedes son una familia, entonces tienen que integrar al niño o a la niña en todo lo que hacen, y claro, también se saca espacio para ser pareja. Por eso, idealmente, el embarazo debe ser planificado, o sea, ¿dónde están los asuntos personales nuestros financieros, de creencia, de vivencia, juntos para ser una crianza donde tú también te ajustes el postparto, porque el postparto no es de la mujer, ni del bebé, el postparto es tuyo también, o sea, de momento, de toda la familia, entonces, no solamente es que se espera cuando ya está lista, o sea, cuando tú estás listo también para reanudar tu vida y tus intereses, independientemente de la maternidad, porque siempre lo tenemos, y es saludable, ahí es que vienen los desórdenes de ánimos de las mujeres también, porque queremos ser la super mamá, la super esposa, y estar super cansada, como ayer vi una camiseta que decía, super mamá, super esposa, super cansada, o sea, ¿hasta dónde la sociedad le va a dar el valor a la maternidad como para darnos más tiempo de maternidad, para estar más lista también para la maternidad, para la ser esposa? Pero en ese perperio emocional hay algo que uno diga, ya, me reconecté conmigo, con mi pareja. Afortunadamente, seguro también está lo que te estoy diciendo, o sea, en ti también van a nacer esos deseos de ser acompañada, acompañada no de un bebito o una bebita, sino de un adulto, acompañada de la pareja, de las palabras amorosas, o sea, eso nos llega, pero la sociedad también tiene que reconocer que hay un espacio para eso, que no es a la semana de haber parido donde todavía la hormona, el cuerpo. ¿Qué tan difícil o qué tan confortante, a propósito de nuestro tema de hoy, puede hacerse el perperio dependiendo de cómo haya sido el parto? Es decir, si tuvo un parto difícil, necesariamente va a haber un perperio complicado, o uno puede hacer borrón y cuenta nueva, o van estrechamente ligados. Estrechamente ligados. Ya se conoce el término de violencia obstétrica, del trauma del parto, reconocido por ley. O sea, hay países como Venezuela, Nueva Zelandia, Costa Rica, Argentina, Chile, y muchos países que tienen leyes y otros trabajando, como Colombia, una ley de violencia obstétrica, donde imagínate, tú idealizas tu parto, o sea, por qué el día del nacimiento de tu hijo, el día más importante de tu vida, tiene que ser traumático. Eso, no hay duda que se arrastra, se arrastra el posparto, porque mira, una mujer que termina con una cesárea innecesaria, o con una episiotomía, donde te laceran el perineo, por donde tú te sientas, reanuda tu vida sexual, evacúa, o sea, eso incrementa el dolor, incrementa las incomodidades, la lactancia, o sea, obviamente va muy ligado. Muy bien, pues miren qué testimonio tan bonito nos llegan a las redes de paso a paso, ya, el tiempo nunca alcanza, pero para cerrar, soy Marcela, futura mamá de Evana, o Evana, no sé cómo se dirá, con felices 39 más 4, en este momento tengo la compañía de una dula voluntaria, y es lo que más me ha dado confort, a veces no es la entidad, sino la falta de información, todo mi embarazo fue tratado por el CISBEN, en los centros de salud de barrio, y sin ningún lujo, y lo he disfrutado muchísimo, gracias a la información, y a la compañía de mi dula. Qué bueno, qué bueno. Qué emocionante. Se puede, se puede, se puede, no hay que tener plata ni muchos recursos, se puede. ¿Dónde se contactan, Marce, estas dulas voluntarias aquí en la ciudad? Por el Facebook, Marcela Ocampo o dula, ahí me escriben cuántas semanas, me tardo un poquito, busco la dula, pero hemos logrado hasta el momento, y espero tener muchas dulas más, pero hemos logrado dar el acompañamiento a muchas mamás y a muchas familias, porque no solo se acompaña a la mamá. Rita, un placer, te metes acá, cada que vengas, esta es tu casa, siempre habrá temas que conversar, tanto conocimiento, tanta experiencia, tantos años, tantos partos, tantos bebés, tantos, 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 aquí están las puertas abiertas para compartirlo con los televidentes, muchísimas gracias. A ustedes. Y, pues bueno, nos quedan un poco de temas, y pues aquí quedamos viviendo el pujo, por ejemplo, la manera de pujar, pero hablando de pujo, mañana. Mañana hablaremos, yo ya estoy pujando sobre el tema, porque no conozco mucho la verdad. Pero esta vez es el pujo de los bebés, esa quejadera que atormenta a las mamás, eso porque les da, cuando se desaparece, que les damos, que existe, hay operación. Hay mucho mito también acerca de eso. Eso hablaremos mañana a las dos de la tarde, pujo en bebés, paso a paso, chao, feliz tarde. Nos vemos. Chau. 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 Chau.